A los cuatro años se aburrió de lo que alguna vez creyó lo que era el amor y mató a su pareja. Con un cuchillo carnicero decidió saldar sus cuentas pendientes al interior de su hogar en la comuna de Recoleta, sin importar que un menor de 13 años también se encontrara allí. Feroz ataque que dejó como víctima fatal a Rosa Villalobos Álvarez, de 56 años. Pasada la medianoche, una discusión entre la pareja gatilló que Arturo tomara un cuchillo carnicero e hiriera de muerte a su mujer en el tórax y en su rostro, en 11 oportunidades. Su hijo de 13 años intentó repeler el ataque, pero fue herido en uno de sus brazos por el conviviente de su madre. No tenemos ninguna duda con respecto a la autoría, hemos hecho un trabajo preliminar, hemos recabado los antecedentes e indicios probatorios. El personal del SAMU no podía hacer ingreso al domicilio, se señala que había una persona lesionada, ingresa al interior del inmueble, encuentra a la víctima ya fallecida y procede inmediatamente a la detención del imputado que estaba dentro del domicilio. El hecho sucedió en calle Lircay y cuando llegó personal policial tuvieron que botar la puerta, encontrándose con la dramática escena. El hombre no intentó escapar del lugar y fue detenido en el momento, siendo formalizado por el delito de femicidio durante este martes. Se formalizó al imputado por dos delitos, el delito de femicidio consumado respecto de su conviviente y por el delito de homicidio simple frustrado respecto del hijo de la primera víctima. Hoy en día, en abstracto, la fotografía que uno puede hacer respecto a la pena que él arriesga es esa. Presidido mayor en su grado máximo, 15 años y un día como piso. El hombre quedó en prisión preventiva y la justicia estableció 90 días de investigación. Bueno, ahora le vamos a...